En las próximas horas será judicializado un reconocido asaltante, según lo informado por las autoridades. Se trata de Mateo de Jesús Sánchez Molina, de 18 años, quien se burlaba en las redes sociales de sus acciones delictivas. Personal adscrito a la seccional de investigación criminal Sijín en compañía de la Fiscalía General, en las últimas horas logra la detención de un reconocido joven atracador. El caso operativo se adelantó mediante labores investigativas en la ciudad de Valledupar, logrando la captura por orden judicial de Mateo de Jesús Sánchez Molina, alias Mateo, quien era requerido por el delito de hurto agravado y calificado. El capturado, a pesar de tener tan solo 18 años recién cumplidos, presenta seis anotaciones como indiciado en Espoa por el delito de hurto y uno por porte ilegal de armas de fuego. Esta persona venía siendo señalada de manera reiterada por la comunidad como autor de una gran cantidad de hurtos en la ciudad, muchos de los cuales fueron publicados a través de las redes sociales. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido, posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. La Policía Nacional invita a la comunidad si ha sido víctima de hurto por este ciudadano, se acerquen a poner la respectiva denuncia o pueden llamar al número telefónico 320-304-9282. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma